Les presentamos las noticias de hoy viernes 8 de julio. Acusada de extorsión es capturada. En seguimiento a una denuncia, investigadores de Dipanda capturaron a Karen Mariela Pérez Gómez de 22 años en la colonia Colina 1, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zaval. Sindicada de extorsión desde el 30 de junio del año 2022. Gualan Zacapa, Guatemala. Capturan a presunta responsable de homicidio en grado de tentativa. En la colonia Valles del Motagua, Gualan Zacapa, investigadores de la DEC y el Ministerio Público realizaron un allanamiento donde se capturó a Lidia Josefina Zanabria de 39 años de edad en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa. Un capturado y dos armas incautadas en allanamiento. Como resultado de dos allanamientos en el cacerío Centroamérica Nueva Concepción Escuintela, investigadores de la DEC capturaron a Ángel David Bats Dalión de 30 años de edad alias El Buki. En el inmueble se localizó una escopeta, un revólver sin la documentación respectiva. Interceptan a grupo de migrantes en ruta a frontera Agua Caliente. La Policía Nacional Civil reporta que fue interceptado un grupo de migrantes en el kilómetro 230 de la ruta a la frontera Agua Caliente Esquipula, Chiquimula. Se trata de 21 personas originarias de Venezuela, Haití y Cuba, quienes ingresaron de forma irregular al país y sin cumplir los protocolos de bioseguridad. Las personas fueron puestas a disposición del Instituto Guatemalteco de Migración para solventar su situación en el país. 6 personas mueren y 21 resultaron heridas en ataques rusos en la región de Donet, informó la Administración Militar Regional. Muere el expresidente de Angola, José Eduardo Dos Santos. El gobierno de Angola informó el fallecimiento de su expresidente, José Eduardo Dos Santos, en Barcelona, España, luego que estuviera conectado a una soporte vital a principios de junio. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Dali Cruz para Isabalense TV y Radio VLOV.